Sodoma y Gomorra Eran grandes ciudades que en un tiempo florecieron Mas un día su pecado las destruyó ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó Sodoma y Gomorra fueron destruidas por Dios Su grande pecado la consumió Porque la paga del pecado es muerte Mas la lágrima de Dios es vida eterna No desprecies Tú el llamado Que hoy te hace Mi buen Cristo Y que un día No perezcas En el lago De fuego Eterna Donde están Sodoma y Gomorra del ayer Sus palacios, sus riquezas hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó Es que Dios sus maldades castigó Es que Dios sus maldades castigó Caminando con Cristo Caminando con Cristo Caminando con Cristo Yo quiero andar Yo quiero andar Tomado de su mano También quiero ir Yo quiero andar con mi Cristo Y caminar Nunca del camino Poderme apartar Poderme apartar Yo quiero andar con mi Cristo Y caminar Nunca del camino Poderme apartar Poderme apartar Que bonito sería Si Él viniera hoy Que hermoso sería Que hermoso sería Que hermoso sería Por eso hermano No rechaces su voz Si te sientes enfermo Él te saná Abramos hermanos Abramos hermanos Orando el corazón Y el fuego divino Morará en Dios Morará en Dios Morará en Dios Abramos hermanos Orando el corazón Y el fuego divino Y el fuego divino Morará en Dios 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 Quisiera darte a ti La gracia que me dio Mi Cristo tan amado Que muerto fue en la cruz Quisiera compartir Contigo ese dolor Que mi Señor pasara Por ti y por mí en la cruz Y ahora que Él está A la diestra de mi Dios Rojando por nosotros Y dándonos su gran amor Te invito yo a brindarle Todo Si todo el corazón Ofrece hoy tu vida A Cristo el Salvador Y ahora que Él está A la diestra de mi Dios Rogando por nosotros Y dándonos su amor Te invito yo a brindarle Todo el corazón Todo el corazón Ofrece hoy tu vida A Cristo el Salvador Ooooooooh 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 Sonido Señor, tú eres mi amparo, eres mi amigo Señor, tú eres consuelo en mi aflicción Señor, mientras yo duermo tú vigilas Quédate a mi lado, no te vayas, oh Señor No, no te vayas mi Jesús, quédate conmigo aquí Aquí en mi soledad Que sin ti me siento morir, si me falta tu calor y tu santa bendición Que sin ti me siento morir, si me falta tu calor y tu santa bendición No, no te vayas mi amor Señor, tú me diste a mí la vida Señor, tú me has dado salvación Por la sangre que derramaste en el calvario Tú curaste las heridas que habían en mi corazón No, no te vayas mi Jesús, quédate conmigo aquí Aquí en mi soledad Que sin ti me siento morir, si me falta tu calor y tu santa bendición Que sin ti me siento morir, si me falta tu calor y tu santa bendición Que el siervo sigue, sigue adelante De triunfo en triunfo en triunfo con el Señor No desesperes y sé valiente Que allá te espera tu Salvador Sigue adelante, sigue adelante De triunfo en triunfo con el Señor Sigue adelante, sigue adelante Que allá te espera tu Salvador Si estás tú triste y abobiado Pon tu mirada en el Señor Y a consolarte, viene al amparo Lo ha prometido tu Salvador Sigue adelante, sigue adelante De triunfo en triunfo con el Señor Sigue adelante, sigue adelante Que allá te espera tu Salvador Que allá te espera tu Salvador Que allá te espera tu Salvador Señor, sé que soy débil Que innato el pecado lucha en mi vida Que tengo flaquezas como todo ser falible Mas tu insólito amor me ha hecho comprender Que en medio de las luchas Que en medio de las pruebas Tu mano protectora me ha de guiar Por el largo camino que conduce hasta el cielo Que allá en lontananza tu voz escuchar Cual suave melodía que endulzara mi alma Venid, hijo mío, te haré descansar Por eso, hermano, no critiques mi vida No mires mis faltas para murmurar Ora tan solo por este tu hermano Que anhela contigo la gloria heredar Si acaso, hermano, una vez me encuentro débil No me critiques sin saber lo que hay en mí Alza tus manos hacia los cielos Ora por mi Ora por mi Ora por mi Ora por mi Tú eres fuerte y procuras ayudarme Pues tu consejo quizás escucharás Pues tu consejo quizás escucharé No, no te olvides No, no te olvides Que ni uno solo hay justo Ante la santa presencia del Señor Si del Señor Recuerda siempre La, 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 la Que soy tu hermano La, 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 la Y que me esfuerzo por ganar El galardón La, 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 la Jesús ante Pilato Y todos a una voz clamaron diciendo ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y fue crucificado Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos nosotros curados Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda Más tenga vida eterna Por el camino Del cruel calvario Mus dio la frente Débil cargado Y por su hijo unigénito Va Jesucristo Va Jesucristo Que por los hombres Será muy pronto Crucificado Lleva la frente Lleva la frente Lleva la frente Lleva la frente De sangre llena De sangre llena Pues con espinas Pues con espinas Pues con espinas crueles Fue coronado Él Fue coronado Por esas manos 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 Que aún le castigan Que aún le castigan Cargadas Cargadas De odio Y de pecado Y de pecado Sufre callado, no dice nada, su cruel martirio, lo dulcifica, con tierno amor, en su mirada ofrece a todos. Su paz bendita, Jesús amado, cuánta es mi pena, que lloro al verte por esa cuesta, sin que ninguno compasión tenga, mientras te azota la soldadezca. Este es el precio que Dios pagó para librarnos. Llevar mi vida, bien consagrada, pues tú me amaste, oh Señor, hasta el final. Y fuiste por mí, crucificado. Y fuiste por mí, crucificado. Y Jesús, alzando sus ojos a los cielos, dijo, consumado es. Oh, 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 oh. Nunca esperes el momento de una grande acción. Y que pueda lejos ir tu luz, de la vida a los pequeños actos de atención. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar. A su lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieras consolar. Brilla en el sitio donde estés. Brilla, 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 brilla en él. Brilla, 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 brilla en él. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla, 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 brilla en él. Brilla, 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 brilla. Puede tu talento alguna cosa descubrir. No tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla, 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 brilla en él. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Villa, brilla, 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 brilla en él. Si supieras amigo querido que mi Cristo es el médico eterno Él te salva si estás perdido y te sana si estás enfermo Porque el Cristo de hoy es el mismo de ayer Es eterno el poder que su Padre le dio Si es amarga y muy triste tu vida solamente por la enfermedad Ven a Cristo el que sana enseguida y la paz a tu alma le da Porque el Cristo de hoy es el mismo de ayer Es eterno el poder que su Padre le dio Porque el Cristo de hoy es el mismo de ayer Es eterno el poder que su Padre le dio Jesucristo es el mismo de ayer De hoy y por los siglos a ver Es eterno el poder que su Padre le dio Muy pronto viene al mundo otra vez Como de lámparo en la noche vendrá Y todo ojo a él de verá Muy pronto viene mi Salvador Ahora pienso en la bella mansión Con sus muros de jaspe cristal Y con sus calles de oro real Todo el árbol de vida florece allá 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 Si tú no tienes de Cristo el perdón, aún es tiempo, acude a él y la corona de vida tendrás en su reino por la eternidad ya la trompeta pronto sonará y majestuoso en las nubes vendrá revestido de gloria y poder, los muertos en Cristo resucitarán resucitarán muy pronto viene al mundo otra vez, como relámpago en la noche vendrá en el mundo otra vez, como relámpago en la noche vendrá yo no sé cómo pueden negarte al mirar el mundo por lo que que me hablas, que me hablas con dulzura de Cristo el Salvador yo te siento en las plantas que pusiste por doquier yo te siento en el aire que respiro y que da vida yo te siento en mi alma que me diste para amarte yo te siento en la Biblia que me habla de tu amor yo te siento en la Biblia que me diste para amarte yo te siento en mi alma que pude a mí yo te siento en mi alma que me hablas con dulzura de este amor yo te siento en mi alma que te siento en mi alma que me hablas con dulzura de Cristo el Salvador Reconoce la ley del Creador, que ordena, que ordena al universo en su eterno camino. Yo te siento en las plantas que pusiste por doquier, yo te siento en el aire que respiro y que da vida. Yo te siento en mi alma que me diste para amarte, yo te siento en la Biblia que me habla de tu amor. Ah, que me habla de tu amor. Señora, ¿dónde iré a buscar consuelo si no en ti? Toma, por favor, mi mano, Señor. Abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Toma, por favor, mi mano, Señor. Abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Hoy el siglo XX debe ser, creer, sólo creer en Cristo de poder, ser salvo por la sangre del Cordero. Sí, amén. Creer, sólo creer en Cristo de poder, ser salvo por la sangre del Cordero. Sí, amén. Este mundo se gloría en Cristo de poder, ser salvo por la sangre del Cordero. Este mundo se gloría en su ciencia más y más, olvidando a su creador, bendito que pagó, el precio en la cruz del Cordero. Olvidando a su creador, bendito que pagó, olvidando a su creador, bendito que pagó, el precio en la cruz del Cordero. Sí, amén. Hoy el siglo XX debe ser, creer, sólo creer en Cristo de poder, ser salvo por la sangre del Cordero. Sí, amén. Creer, sólo creer en Cristo de poder, ser salvo por la sangre del Cordero. Sí, amén. Los astronautas van cruzando el espacio sin pensar. Hoy el siglo XX debe ser, creer, sólo creer en Cristo de poder, ser salvo por la sangre del Cordero. Sí, amén. Música cristiana en vinilo. Más que música, es un recuerdo. Música cristiana en vinilo. Música 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 Música